Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, Capítulo 2, Versos 5 al 12 Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un Salmo lo atestigua solemnemente diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios lo sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, A Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección, mediante el sufrimiento, a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El Santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, Hablaré de ti a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.